¡Ey! ¿Qué pasa crack? ¿Buscas pagar menos en tus juegos? Más de 6 millones de personas y yo hemos ahorrado en un montonazo de juegos. Descarga su app o entra en la web. Está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando al link de la descripción. ¡Ey! Muy buena YouTube aquí. So que comentándose con un nuevo vídeo. Estamos con más Callout y Modern Warfare. En este caso, Modern Warfare 2. Tenemos Rankeds, por fin, lo habéis pedido un montón. Y bueno, ya sabéis que tengo el juego un poco petado en PC. Con lo cual, no me la he querido jugar a jugar en PC por el tema de que si se me crasea o me saca de la partida me van a penalizar. Y he decidido jugar en Play y seguir subiendo rangos hasta poder jugar con mis colegas que tienen bastante más rango que yo. Y poder jugar con ellos. De momento tengo que jugar solo, así aprendo un poquito. Pero de momento, como veis, hay una racha bastante interesante, ¿vale? Estamos ya en Plata 2. Voy a dejar la partida justamente que he jugado ahora, que es una partida muy buena. Un mapa que tampoco se me da demasiado bien, pero que ha estado guapo. Me ha tocado un equipo bastante decente, sinceramente. Ya que es un poco aleatorio jugando con randoms. Lo divertido es jugar con colegas, darte cala, no sé qué. Aquí estoy jugando un poco callado, concentrado, ¿no? Es mejor ahí hablar con la gente, pero bueno. En este caso, ¿vale? Pues si veis que lo... O sea, si veo que lo apoyáis un montón y que os gusta, que deis un pedazo de like, pues puedo hacer algún directo jugando con colegas cuando suba. Por el rango más alto o lo que sea. Top 250 no. Pero carmesí o iridiscente se podría intentar llegar si vicio. Así que nada, chavales, lo he dicho. Un pedazo de like por el contenido y os dejo con la partida de arranque. Espero que os molé, gente. Al lío. A ver, chavales, vamos a ver qué tal. Que estoy en rachita. Punto caliente en Zarguaydo Electrics. Es un mapa que se me suele dar bastante mal, pero bueno. Algo haremos, supongo. Eh, a ver. Vale, sí. Solo tengo una con la attack. Pibip, pop, pop. Eh... Tienen más nivele ellos, ¿no? Básicamente cambiarme a mí por un platino. Pero bueno, está bastante niveladillo, entre comillas. A ver qué tal. Antes estaba jugando... Bueno, voy en racha, por cierto. Antes estaba jugando y me tocaba una partida y me ponía que todos eran bronce y era mentira. Es como que se me habían bugueado los amigos, los rangos y todo. Y todo el mundo salía en plan deconectado. Todo el mundo era bronce 1 y es como con nivel 1 y es como no, no, ni de coña. No tiene sentido. Vale, pues si gano esta subo un poco más y me quedaría a punto incluso de subir del siguiente. Porque en estos rangos se ganan puntos bastante rápido. Así que a ver qué tal. Este mapa creo que va a ser la mejor idea ir directamente a la derecha y pillarme la cúpula. Para intentar matar a los de la ventana y tal. Lo hacemos súper atrás, en verdad, ¿eh? En este punto. Lo que pasa es que los compañeros han muerto mucho ahí. Siguen saliendo ahí en la puerta. Voy a tirar nada de eso. Stuneado. Le he dado con la piña. Lo importante es no perder el respawn aquí. La basnef de cerca me vuela, ¿sabes? Demasiado cerca. Vale, vienen por la derecha. Puede que se vayan para el agua. Ah, ya hemos cambiado... ¿Se ha cambiado el spawn? Uf, pues tremenda F, ¿eh? Tengo que ir a la espalda corriendo. Se van a salir por el agua, probablemente. No, el bug. El bug del cuchillo. Punto caliente comprometido. Asegurad la zona. Vale, lo mata. Perfecto, buena. Buen tradeo. Lo que pasa es que le van a hacer ahí. Aunque... Bueno, no sé, ¿eh? No, no, no. Un poco raro el respawn ahora mismo. No sé qué ha pasado con el spawn. A ver si pueden puntuar ellos. Vientos por atrás, creo. Uy, casi. Voy a dar el marco de la ventana. Digo, voy a repiquear, ¿sabes? Pero igual lo matan. Yo creo que entra muy tocado el tío. Hay que seguir llegando. Creo que voy a rotar ya casi para el siguiente, ¿eh? Voy a hacer un poquito de anchor. A ver si no me ven rotar. Voy a ganar el spawn del siguiente. Tengo gente cerca, ¿eh? Ah, me han escuchado por el agua, tío. Sí, me he caído. Quería engancharme ahí. Yo creo que me han escuchado, ¿eh? Vale, no me ha escuchado. ¡Amenazas en la zona! Vale, izquierda, otro. No me podía cubrir. Lo mata el compi. Vale, buena. Está jugando bien el equipo. Teniendo en cuenta que estamos jugando sin call-outs y tal, estamos jugando bastante guay. Avión en la espalda, eso sí. Creo que le da a un compañero, ¿pues el colas tú? No lo sé. Que me aguante el compi ahí. Lo hemos hecho entero prácticamente, ¿no? Este punto, muy bien, muy bien. Está jugando muy bien el equipo. Ya apunto ellos si quieren. El siguiente va a estar complicado de entrar. Nueva ubicación. Capturad el punto caliente. Y... Casi. Vale, buena. Me tradean. Al menos si me matan... O sea, lo bueno es importante. Si he hecho una doble, me matan, pero mi compañero va detrás y lo tradea. O sea, estás jugando súper bien. Estoy jugando ahí concentradito. Voy a ir a poner Metrofist, tío. Esto no sé qué mierda es que he pillado. ¿Se puede subir al tejado desde aquí? Por la tubería, ¿no? No, voy a hacer otra cosa. ¿Vir por el agua? Porque desde aquí no nos sale muy rentable piquear. Yo creo que hay que intentar cambiar el spawn. Puedo matar al de la columna. O sea, el de la cúpula. Si está aquí arriba subido, que no lo sé. Vale. 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 Creo que nacen detrás. Punto. Al menos contenerles un poquito ahí para que... Nada, es que estamos jugándolo bastante bien. De hecho, mira. Mientras estamos aquí haciendo esto, voy a tirar el misil. Para hacer más puntos todavía. A por el de atrás, que nos puede joder el spawn. Es importante matarlo. Joder. La piña. Me han bombardeado 80 veces, eh. El spot ese. Vale, pero seguimos naciendo aquí. Tenemos el spawn bien. Nada, una buena palicita, eh. Compañeros muy bien. Mira un mal astún. Al agua. Vamos a rotar por el agua otra vez. La están jugando muy bien los compañeros. O sea, se nota que hay mucha... Y eso que mira, hay un compañero que no está matando prácticamente nada. Pero los otros dos están jugando súper bien. Yo tampoco lo estoy haciendo mal. Voy a apropiar el silencio mortal en el agua y le subo por aquí. Uno ha subido, eh. Al top, creo. No, atrás. Voy a apuntar yo mismo. Con este lo hacemos, eh. Creo. Si lo aguantamos. Nada, lo hacemos. Ah, no. Calcule mal. Mal y osal. Como yo que yo... Aquí, ¿no? Vale. Tengo uno debajo. Creo que he escuchado... Hay un tío ahí, sí. Punto caliente. Buenísima. Tenía el misil todavía. Buena partidita, eh. Ha sido una partida de punto caliente rapidita. Una ranked rapidita. Y seguimos subiendo porque como estoy en racha... Así que goz. De momento, como os digo, tengo que ir jugando solo para poder jugar con mis colegas. Porque ya tienen bastante más rango que yo. Y bueno, a ver. Yo tampoco soy un proazo increíble en competitivo. Porque este juego no ha jugado prácticamente nada así. Pero está muy bien. Buena partida, eh. O sea, IDR un poquito anchor. Moviendo respawns. Cubriendo el punto un poco. No he puntuado mucho porque yo no sé el que tiene que puntuar. Pero de vez en cuando me metía. Así que nada. Me gusta mucho la partida. A ver cómo queda el temario. Subo 100%. Pero me van a dar muchos puntos, ¿no? 163, pues ya ves. Además, aquí se sube bastante rápido. Gano un par de partidas más siempre a la 3. O sea, estoy en nada en oro. Y creo que ya en oro puedo jugar con mis colegas. Rachita de 5 llevo, eh. Increíble. Se me pone el aura de color roja. Luego creo que es la racha de 7 o 8 o 10. No me acuerdo. Pero bueno, chavales. Por aquí dejamos el videíto. Si no me gusta. Favoritos. Suscribirse para más gente. Nos vemos. Adiós. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!